Bueno, buenas tardes, soy Eduardo Sartelli de Vía Socialista, una opción de izquierda nueva que intenta hacerse cargo de la necesidad de transformar el país en un sentido eficiente, productivo, que genere las condiciones básicas para un nivel de vida mucho más elevado para el pleno empleo y para conseguir que nuestro país salga de esta catástrofe y decadencia histórica de la que nos hemos metido. Bueno, contanos, acá en el Conurbano, ¿cuál es el debate, más allá del año electoral, de juntar fuerzas, de que gente se acerque a escucharlos ustedes? ¿Cuál es el debate a la hora de explicar esto, que es una izquierda que tiene componentes productivistas que no se escuchan normalmente o no son parte del debate principal de las izquierdas tradicionales? Bien, por empezar, para el Conurbano nosotros tenemos una propuesta específica que se puede resumir en la idea del renacimiento productivo del Conurbano. El Conurbano de Buenos Aires, como el Conurbano de las grandes ciudades, Rosario, Córdoba, se ha transformado en el lugar donde va a parar la masa de desocupados, es decir, los expulsados de precios productivos, que viven básicamente o de la calidad pública o de la calidad estatal o de changas o de actividades de muy baja productividad. El Conurbano, entonces, de Buenos Aires es una entidad casi ya con una personalidad muy marcada cuya característica y cuya, digamos, nota distintiva es el problema de la desocupación, el problema del no hacer productivo. Por lo tanto, nosotros apostamos al renacimiento productivo del Conurbano, a transformar el Conurbano en una máquina productiva que deje de ser una carga para el país y se transforme en el motor del país. En el Conurbano de Buenos Aires, sobre todo, se amontona la principal riqueza del país. La principal riqueza del país son los desocupados. Toda esa masa de población puesta a trabajar en empresas productivas y eficientes puede recuperar a la Argentina y proyectarla a niveles de vida que sean aceptables, vivibles y que nos permitan decir que estamos, como se decía antes, en el primer mundo y no en el cuarto o quinto en el que estamos ahora. Ahora, ustedes proponen un esquema mixto donde, digamos, los gobiernos tengan una parte, digamos, de la torta privada y a la vez se readministren muchos recursos. ¿Cómo sería esa administración? En primera instancia, nosotros vamos hacia una economía básicamente centrada en el Estado. Como eso no se puede hacer de la noche a la mañana, tenemos una serie de estrategias para llegar a ese punto. Nosotros proponemos la formación de tres tipos de empresas. Por un lado, a gran escala, las empresas estatales que, de alguna manera, forman la historia de la Argentina. Es decir, empresas estatales que tienen que ver con la producción de servicios eléctricos, energía, producción, también de tecnología. Pero también aceptamos que hay un sector de la economía privada que, por lo menos por ahora, no se puede socializar porque funciona bien en términos capitalistas, no hay que subvencionarlos y, de alguna manera, mantienen la economía. Así que, en primera instancia, nosotros no tocaríamos, por ejemplo, la producción agropecuaria, más allá de que sí mantendríamos el sistema de retenciones y más allá del hecho de que, efectivamente, los burgueses agrarios que se funden, se funden. No hay más subsidios para nadie. Igual que en cualquier otro sector de la economía. Hay que pasar del Estado bobo que subsidia a los empresarios al Estado productor que permite la existencia del empresario que es capaz de sostenerse, pero no regala la riqueza bajo la forma de subsidios a capitales inútiles. Si vos querés ser capitalista, perfecto, demostrá que sos capaz. No vengas a pedir plata. En ese sentido, la segunda línea empresaria, además de las grandes empresas estatales y las empresas privadas que van a sobrevivir, es la empresa mixta. En la empresa mixta, nosotros pensamos reunir al grueso de la economía argentina, al mundo pyme, grandes empresas en las cuales la propiedad estatal se comparte con la propiedad privada. Lo hacemos para lograr escala productiva y para hacer que estas empresas déjense del típico tallercito de la esquina para transformarse en empresas competitivas. ¿Y compartirían la ganancia con el Estado? Obviamente, si son empresas mixtas, el Estado no subsidia a estas empresas, sino que forman parte del mismo negocio y se lleva su parte. Y, obviamente, las empresas que forman parte del sistema se llevan la suya, como cualquier empresa mixta. Siempre se habla de que muchos empresarios se quejan de que el Estado es socio, pero solo cuando gane, cuando pierde, lo deja fundirse. ¿Cómo sería eso? Bueno, yo te diría que es exactamente al revés. El Estado siempre socializa las pérdidas y privatiza las ganancias. Por ejemplo, el empleo negro. El empleo negro es un gigantesco subsidio a la economía privada. Ese gigantesco subsidio a la economía privada hace que la masa de la población argentina, 30 o 40% de la población que está en negro, viva en las peores condiciones. Y los empresarios que las administran se adorren fortunas. Conclusión. ¿Ahí qué estamos haciendo? Privatizando ganancias. Socializando pérdidas. Porque después el Estado se tiene que hacer cargo de las necesidades de gente que no tiene obra social, que no tiene sistema de salud, gente que no puede pagar la dotación. Es decir, es más, hasta el Estado tiene que darle la AUH, que es una estafa, porque en realidad la Asignación Universal por Hijo es lo que antes se llamaba aporte patronal, digamos, para ese tipo de necesidades. Ahora resulta que ese aporte patronal no existe y el Estado se lo tiene que dar por afuera. O sea, no solamente se privatizan las ganancias, sino que hay que subsidiar los desastres que deja el capital. Ese tipo de cosas no las vamos a permitir. Una de nuestras medidas es el pleno empleo. Es decir, primero que nada, todos los desocupados van a ser empleados del Estado. Esto puede parecerse un disparate y que aumenta mucho el déficit del Estado, pero no nos olvidemos que el Estado ya está manteniendo una masa gigantesca de desocupados. Y si le sumamos eso, ¿cómo haría? Al principio sobre todo. Primero, no vas a tener demasiado aumento en el déficit por una razón sencilla. La masa de esa gente ya está subsidiada. ¿Está subsidiada para qué? Para cortar pasto en las maquinas. En el mejor de los casos, cuando no directamente para no zapar. Segunda cuestión. Hay muchos subsidios que se van a eliminar. Y buena parte de esos subsidios que se eliminan se utilizan en forma productiva. Hay industrias que son excusas para cobrar subsidios. En el caso de la Comunicación de Tierra del Fuego es clara. ¿Sacaría los beneficios a las provincias? Toda la discusión provincial hay que discutirla. Porque la mayor parte de la riqueza nacional ha sido transferida a las provincias, permitiendo negociado de los gobernadores. Por ejemplo, el petróleo ha dejado de ser un recurso nacional. La minería ha dejado de ser un recurso nacional. Entonces no podemos tener una política nacional, ni de petróleo, ni de minería, porque hay que ir a negociar con empresarios que tienen sus propios negocios. Y cada uno hace lo que se le da la gana. Conclusión. Primero, recuperar para el Estado todo lo que es el Estado. Es decir, por ejemplo, estas potestades sobre los recursos naturales. Segundo, las provincias tienen que aceptar... Para eso hay que cambiar la Constitución, ¿no? No necesariamente. No necesariamente. Porque se puede negociar. Es decir, buena parte de las provincias vive del subsidio del Estado central. Lo que llamamos coparticipación. Bueno, querés plata, negociamos. No es necesario conviar la Constitución. Tampoco es necesario cambiar la Constitución para negarse a subsidiar a empresas fracasadas. Tampoco hay que cambiar la Constitución para meter frente en el Estado y ampliarlos en forma productiva. Hay un montón de cosas que se pueden hacer sin necesidad. ¿Por qué no se hace eso hoy? No se hace porque no es negocio para los empresarios. El negocio para los empresarios es el club de la república. Es cobrarle al Estado diez veces lo que vale cinco. Pero ahí el Estado participa de eso. No, el Estado no participa. Participan los políticos que manejan el gobierno que permite que esto funcione. Entonces, acá hay una colusión. Eso que Millet llama la casta, a la que él no ataca. Porque él es parte de esa casta. El empleado de Urmequian, uno de los principales empresarios de esta Argentina del capitalismo de amigos. Eso que se suele llamar la casta, en realidad son los políticos que sostienen a estos empresarios. Y que hacen las políticas de estos empresarios. Veamos lo que acaba de hacer Massa. Acaba de meterle la mano el bolsillo de los jubilados. ¿Para qué? Para sostener la timba del dólar. Porque no sabe qué hacer con el dólar blue, con el riesgo país. No pasa de argucias financieras. ¿Y por qué el gobierno de Massa no pasa de argucias financieras que no sirven para nada? Simplemente porque en la concepción y la necesidad del gobierno burgués, el sujeto es la burguesía. Es la burguesía la que tiene que decidir qué hace. El gobierno a lo sumo administra la plata que le da a la burguesía. En un Estado socialista es el Estado el que decide qué se hace y cómo se hace. Porque es el Estado el propietario. Pensemos que el peso de la economía, del Estado en la economía, con la recuperación de grandes empresas estatales, la recuperación de toda la plata de la corrupción. Por ejemplo, pensemos. Todo lo que Lázaro Báez tenía bajo la forma de maquinaria, ahora se está transformando en hierro viejo que se está oxidando. Todo eso podría estar en manos de Vialidad Nacional. Y podríamos estar utilizando de una forma productiva. Ahora, ¿por qué no se hace? Bueno, porque el Estado burgués no va a expropiar a los burgueses simplemente porque ese no es el negocio. Un Estado que recupere todas esas cosas puede tener una capacidad de intervención muy superior. Con sus propias empresas, con las empresas mixtas, nosotros calculamos que por lo menos más de la mitad de las empresas, más de la mitad de la economía quedaría en manos del Estado. Frente a un porcentaje que hoy es inferior al 20%. Y con esa capacidad se pueden redistribuir ingresos, se pueden redistribuir servicios, se pueden redistribuir recursos para desarrollar un trabajo productivo de otra escala. Por eso nosotros proponemos emplear a todos los ocupados y darles un empleo productivo. Tenemos pensado en un montón de proyectos, que tiene que ver con la piscicultura, la agricultura, la gestión de residuos, etcétera, etcétera, que tienen como virtud, digamos, emplear mucha mano de obra, con baja inversión, con poca tecnología, pero que tengan capacidad exportable. Eso nos permitiría poner a trabajar a un millón de personas en poco tiempo, conseguir dólares, disminuir los gastos del Estado, y por lo tanto disminuir la presión fiscal. Y por sobre todas las cosas, dejar el mundo de subsidios y entrar al mundo del trabajo. Con las empresas mixtas, el aumento de la escala de producción permitiría abaratar los costos. Si yo tengo 10.000 productores de zapatos, que producen zapatos a un costo ridículamente alto, y bueno, es lógico que la gente quiera comprar zapatos brasileños, porque es mucho más barato. Yo no puedo prohibir la importación de zapatos brasileños, porque lo mismo que decirle a los obreros, paguen los zapatos más caros. Lo que tengo que hacer es conseguir que los zapatos argentinos sean más baratos. ¿Cómo hago que los zapatos argentinos sean más baratos? Por ejemplo, concentrando la producción en empresas mixtas, mitad del Estado, mitad de los particulares, y logrando escala de producción mayor. De esa manera, los zapatos argentinos van a ser más baratos. Por empezar, van a competir en mercado interno con los importados. Entonces, voy a bajar la presión sobre la balanza comercial, y la balanza de divisas. Y por otro lado, es muy probable que logre incluso alguna capacidad exportadora. Ahora, ¿qué es lo que normalmente dicen? De esa manera es como se combate realmente la inflación. No con argucias financieras, o con maniobras, o como quieren los liberales, es decir, libera todo y que se vaya todo a donde se tenga que ir, y después veremos, o dolaricemos. No, la inflación se combate combatiendo la baja productividad del trabajo. Bien. ¿Cómo se hace para hacer producir mucho más desde el Estado, cuando se discute justamente la capacidad del Estado argentino de ser justamente productivo, de ser excelso, de...? El Estado argentino no es improductivo. El Estado argentino está al servicio de quienes necesitan esa improductividad. Cuando CECVA era del Estado, cuando Entel era del Estado, se les decía que eran ineficientes. Lo que no se decía es que por la ley de compra nacional, se obligaba a Entel o a CECVA a comprar sus insumos y pagar lo más caro a productores nacionales en el nombre de la supuesta industrialización local. Y el resultado entonces es que, claro, esas empresas van a ser completamente ineficientes simplemente porque tienen que darle precios gigantescos a proveedores ineficientes. Entonces el problema no es el Estado, el problema son los proveedores ineficientes que obviamente pagan las campañas de los políticos que después determinan esas políticas. Entonces, el Estado argentino puede ser productivo, puede ser muy productivo. En el caso del INVAP es un ejemplo muy claro. Una empresa estatal que, producto de desarrollo estatal, expone las entidades nucleares y compite con Alemania, con Japonesa, con Norteamericana. Entonces, no hay ninguna razón por la cual creerle a los liberales que el Estado es ineficiente per se. Podemos tomar muchos ejemplos, pero que alguien me diga que el Estado soviético era ineficiente cuando transformó un país de cuarta de la segunda potencia del mundo, alguna eficiencia tenía. De lo contrario, no hubiera hecho eso. ¿Cuál es el parámetro de ustedes como país para aplicar un modelo? Lo primero que hay que hacer es evitar la palabra modelo. ¿Por qué? Porque lo que estamos intentando es algo que se puede haber hecho aquí o allá de una manera o de otra, pero que en sentido estricto es propio de la situación argentina. Tenemos que dejar de pensar en modelos. La Argentina es la Argentina. La Argentina no es Rusia, no es la Unión Soviética. Por lo tanto, lo que se hizo en la Unión Soviética no se puede hacer acá. La Argentina no es Cuba. No podemos mejorar la Argentina aplicando algún modelo cubano. Eso es un disparate. Cuba es una islita con pocos millones de habitantes sin recursos que sobrevivió mientras la Unión Soviética se tira. La Argentina tiene 45 millones de habitantes, tiene un territorio de 2 millones de kilómetros, tiene recursos de todo tipo, es un país de un PBI de 500 mil millones de dólares, tiene otras posibilidades y otras obligaciones. Entonces, nos negamos a pensar en modelos. Si a nosotros nos saliera bien, le diríamos a los que nos quisieran imitar, no nos imiten, piensen en la realidad de su país. Te agradecemos mucho. Y bueno, ahora hay algún llamamiento para la gente que quiera venir a acercarse. ¿Cómo hacen? Ahora vamos a hacer una charla con los compañeros y después vamos a ir a la Plaza de Moreno, a Rodríguez, a tratar de afiliar y conseguir avales para poder presentarnos a las elecciones y además charlar con la gente que se quiera acercar a discutir nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.